Ajá, usando la mano pues Venga, estamos iniciando el año 2024 Y lo vamos a iniciar Poder Cristiano con alegría Con gozo, cantando con la iglesia aficiona esta noche ¡Dícate! Mi boca no cantará Otra cosa que no sea Mi boca no cantará Otra cosa que no sea Al avanzar, sí Al señor que lo va Mi boca no cantará Otra cosa que no sea Mi boca no cantará Otra cosa que no sea Al avanzar, sí Al señor que lo va Al avanzar, sí Al señor que lo va Todos Carme en las manos Todos Carme en las manos a los codos Para la cristiana, adiós ¡Hola, Cristo! Diego Ochambes Y poder cristiano El poder, el poder de la música Mi boca no cantará Otra cosa que no sea Mi boca no cantará Otra cosa que no sea ¡Oh! ¡Al avanzar! Al señor León Al avanzar Al señor León Mi boca no cantará Otra cosa que no sea Mi boca no cantará Otra cosa que no sea Al avanzar Al señor León Al avanzar Al señor León Con un canario Con un canario Al avanzar Al pasado Así se alabó Al avanzar Levanten unas manos Todos Levanten las manos Todos Así se alaba Dios El poder cristiano 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 Desde Guatemala Para Nicaragua Y hoy estamos En la iglesia del Jordán Restauramos, dice Estamos en fiesta, estamos en fiesta, estamos en fiesta Mira, mira, vamos a ver Cristiano, se goza ¡Eso! Con su estilo de vida, podemos ver Cristiano, el poder de la música Estamos en fiesta, sí señor Estamos en fiesta, cómo no Estamos en fiesta, sí señor Estamos en fiesta, sí señor Estamos en fiesta, cómo no Estamos en fiesta, sí señor Desde Guatemala, estamos cantando De Rezauneus, estamos alabando Con poder cristiano, para todo el mundo Y ese color bonito, y lo digo Estamos de justa, sí señor 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 Y como dice el saco, vos Somos poder cristiano Y la fuerza que fuera Diego Chávez, hijo del cristiano Estamos de justa, sí señor Estamos de justa, sí señor Vamos a cantar con la iglesia Estamos de fiesta Estamos de fiesta Estamos de fiesta Qué bonito cantan acá en el Jordán Estamos de fiesta Estamos de fiesta De fiesta, de fiesta Vamos a escuchar solo la iglesia, poder cristiano Estamos de fiesta A ver solo las damas Estamos de fiesta Estamos de fiesta Estamos de fiesta Los caballeros esta noche Estamos de fiesta Estamos de fiesta Estamos de fiesta Sí señor Estamos de fiesta ¿Cómo no? Estamos de fiesta Siempre vamos a expresar que los cristianos siempre estamos de fiesta, donde quiera que estamos, donde quiera que vamos o donde quiera que Dios nos permite llegar, estamos de fiesta.